Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Warfare en Blitznatix y estamos aquí para traer un juego bastante guapo que he descubierto, Pixel Art Y es que, ¿qué pasa si unes Minecraft con Forager? Pues sale esta bomba y se llama Below the Stone Y es un juego procedural, roguelike, de enanos, que va de enanos, ¿vale? Y el tema es que yo he visto esto, que os lo quiero poner en grandote Míralo, 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 a ver, voy a avanzarlo un poco, ¿esto se va a quedar así todo el rato? No, pues no es esto lo que quiero poner, no es esto lo que quiero poner, lo que quiero poner es otra cosa que he encontrado yo Que me ha parecido mágico y maravilloso, míralo, míralo, aquí está, lo pongo en grande para que lo vayamos viendo Y al final a mí me ha recordado, quiero decir, primero, biomas, tipos diferentes de minerales, baja allá, tío, baja allá, hombre, que queremos ver aquí, caña Y lo de estos, míralo, se ve muy sencillito de momento, no ha salido en campaña de Kickstarter, saldrá Fíjate la manera en la que destruye los bloques, tiene como diferentes etapas de deterioro Los va rompiendo y va haciendo sus caminos, me hace gracia tener túneles, me hace gracia la vista isométrica Y, joder, pues es una diferencia como el Terraria, ¿no? Que es vertical, Minecraft es 3D Y esto es pixel art vista isométrica, me flipa, tío, y tenemos combate al estilo un poco Stardew Valley Y Forager incluso, por eso decía un poco lo de Forager, porque la estética me recuerda un poquito más a Forager Pero justo el rollo de meter mobs y de meter minería Y no solo eso, porque supongo que habrá crafteos, de eso sí que no estoy seguro Ostras, qué cosa más larga de... Un montón de biomas, un montón de bichos, mira, mira, mira el menú, mira el menú, mira el menú, mira el menú, mira el menú Espérate, espérate, vamos a ver el menú, vamos a ver el menú Craft, ahí estamos, crafteos, fíjate cuánto montón de menús hay a la derecha Diferentes tipos y colores, equipamiento, hacha, espada, otro tipo de hacha, una ballesta, dinero, ¿no? ¿Dinero o menas de oro? No estoy seguro si son menas de oro Pero bueno, fíjate, fíjate que va con su ballesta, no lo sé, tío, a mí me ha ganado este juego Digo lo que digo siempre, si la jugabilidad es buena, compro Lo compro, yo ya lo tengo en la lista de deseados, tiene página de Steam, así que si queréis darle un vistazo Below the stone, debajo de la piedra hay un rock-like pixel art dibujado a mano sobre enanos En la búsqueda de las profundidades más profundas, un lugar donde todos y cada uno de los descensos Conducirán a nuevas aventuras y donde solo los jugadores más decididos con muchas vidas perdidas serán Y desapareció, bueno, está guapo, de momento no saldrá en castellano, está planteado en español No está planteado en inglés, pero a mí esto me sirve, mira, aquí es un sitio donde van comprando cosas Un banco, tenemos un banco, tío, al estilo de WoW, mira, aquí vemos un poco bocetos Se puede jugar con mando, parece ser Yo creo que ya está, ah, es como si estos dos señores nos hubieran estado contando de qué va el juego, ¿no? Pues me parece muy bien, a mí me ha gustado Hasta aquí lo dejo, espero que os haya gustado, ya me diréis vosotros en los comentarios del vídeo qué os parece Pero se viene a mi lista, se me viene a mi lista de favoritos, pero se me viene arriba, porque me gusta Y es un juego de esos en los que si es procedural, nunca es la misma partida Y es un rock-like, con lo cual tendremos que ir consiguiendo equipamientos para poder avanzar en diferentes zonas, en determinadas zonas Así que me parece guay porque tenemos retos dentro de todo lo que podemos hacer No sé cuándo saldrá el Kickstarter, a ver si lo pone aquí No, no lo pone, no lo pone, no lo pone Bueno, y si yo me entero y os mola, os lo contaré Nos vemos en los comentarios y en más vídeos Chao